...de cantar, se llenan las almas que saben amar. O bien triste es cantar en la vida, por ser la herida, lejos de lograr. Sin oír una voz cariñosa, que es vida amorosa, y por Navidad. 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 Hay palmitas que va a ir reticando, a tu casa estaré descansando. Y a tu tierra los dulces recuerdos, que ahora vení y todo donde me crié, aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad de con dulce cantar, se llenan las almas que saben amar. O bien triste es andar en la vida, por ser la perdida, lejos de lograr. sin oír una voz cariñosa, que es vida amorosa, llegó Navidad. 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 Navidad.